¿Se puede aplicar algún nombre a Dios en su sentido literal? La objeción es por las que parece que ningún nombre se aplica literalmente a Dios. Porque todos los nombres que aplicamos a Dios son tomados de criaturas, como se explicó anteriormente, artículo, 1. Pero los nombres de las criaturas se aplican a Dios metafóricamente, como cuando decimos que Dios es una piedra, o un león, o algo parecido. Por lo tanto, los nombres se aplican a Dios en un sentido metafórico. 2. Además, ningún nombre puede aplicarse literalmente a nada si se le niega en lugar de dárselo. Pero todos los nombres tales como bueno, sabio y similares son más verdaderamente retenidos de Dios que dados a él, como se desprende de lo que dice Dionisio en 2 Coel. Giard. Luego ninguno de estos nombres pertenece a Dios en su sentido literal. 3. Los nombres corporales se aplican a Dios solo en sentido metafórico, ya que él es incorporeo. Pero todos esos nombres implican algún tipo de condición corporal, porque su significado está ligado al tiempo y la composición y condiciones corporales similares. Por lo tanto, todos estos nombres se aplican a Dios en un sentido metafórico. Por el contrario, dice Ambrosio en 2 de Fide, hay algunos nombres que expresan evidentemente la propiedad de la divinidad, y algunos que expresan la verdad clara de la majestad divina, pero hay otros que se aplican a Dios metafóricamente a modo de desemejanza. Luego no todos los nombres se aplican a Dios en sentido metafórico, pero hay algunos que se dicen de él en sentido literal. Respondo que, según el artículo anterior, nuestro conocimiento de Dios se deriva de las perfecciones que fluyen de él a las criaturas, las cuales están en Dios de manera más eminente que en las criaturas. Ahora bien, nuestro entendimiento los aprehende cómo son en las criaturas, y cómo los aprehende los significa por nombres. Por lo tanto, en cuanto a los nombres aplicados a Dios a saber. Las perfecciones que significan, tales como la bondad, la vida y similares, y su modo de significado. En cuanto a lo que significan estos nombres, pertenecen propiamente a Dios, y más propiamente que a las criaturas, y se aplican primeramente a él. Pero en cuanto a su modo de significado, no se aplican propia y estrictamente a Dios, porque su modo de significación se aplica a las criaturas. A las objeciones, 1. Hay algunos nombres que significan estas perfecciones que fluyen de Dios a las criaturas, de tal modo que el modo imperfecto en que las criaturas reciben la perfección divina forma parte de la significación misma del nombre mismo, como piedra significa una materia. Ser, y los nombres de este tipo pueden aplicarse a Dios sólo en un sentido metafórico. Otros nombres, sin embargo, expresan estas perfecciones de manera absoluta, sin que tal modo de participación sea parte de su significado como las palabras ser, bueno, viviente y similares, y tales nombres pueden aplicarse literalmente a Dios. A las objeciones, 2. Estos nombres, como muestra Dionisio, son negados de Dios por el hecho de que lo que el nombre significa no le pertenece en el sentido ordinario de su significado, sino de una manera más eminente. Por eso dice también Dionisio que Dios está por encima de toda sustancia y de toda vida. 3. Estos nombres que se aplican a Dios implican literalmente condiciones corporales no en la cosa significada, sino en cuanto a su modo de significación, mientras que las que se aplican a Dios metafóricamente implican y significan una condición corpórea en la cosa significada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!